y el brazo de oro bueno pues se ha armado rápidamente el pique de Lismar y el brazo de oro, el brazo de oro lo atacó a traición y ahora tenemos aquí este lance fallido del brazo de plata este es el gran Porky allá al fondo aparece el brazo de oro y el brazo, aparece también Atlantis en verdad uno de los luchadores grandes grandes en verdad dentro del panorama nacional el campeón mundial medio Atlantis acompañando Atlantis, máscara sagrada y el campeón mundial subicompleto el ídolo acapulqueño Lismar se acerca ahí el comisurado en turno, algo le indica al brazo de plata los pequeñines pendientes de todo lo que sucede sobre este cuadrilátero bueno, son los invitados precisamente de Atlantis ahí están estos pequeñitos Atlantis ha cumplido su promesa aquí están sus primeros invitados y pues en verdad están sufriendo estos pequeñitos cada que Atlantis está en mala situación ante los brazos claro ustedes muy atentos a lo que sucede en este cuadrilátero si se percibó ahí el pequeñito implorándole ahí al creador que le dé fuerza a su ídolo que es Atlantis llamado a ser uno de los grandes ídolos de la afición son casi 57 años de lucha libre profesional en México y Atlantis, bueno pues Atlantis tiene un lugar muy especial se ha bajado ya Lismar está persiguiendo al brazo de oro claro ustedes a los aficionados los admiradores de Atlantis ahí en las primeras filas ahí en Rinsay muy cerca de este cuadrilátero de 6x6 allá al fondo aparece el brazo aparece también Atlantis el hombre nacido allá en la región de los altos en el estado de Jalisco vamos a ver este duelo un derribe japonés ahí aplicado por el brazo contra Atlantis va al toque de espaldas Atlantis uno dos y se mete rápidamente el brazo de oro y se molesta Lismar y allá está persiguiendo a este brazo de oro muy cerca de donde está Raúl Sarmiento lo que pasa es que brazo de oro en cuanto puede va y ayuda a sus hermanos ustedes saben bien de esa tradición de los hermanos Alvarado pero aquí ya Atlantis por detrás llegó y se cobró todas así que los técnicos poniéndose al tú por tú y dando un buen espectáculo así es bueno pues aquí tenemos a esta tercia los hermanos Alvarado bueno parece ser Raúl Sarmiento que se van ya los vestidores sí se molestaron porque Atlantis los golpeó golpeó a brazo de oro por detrás se molestaron le dicen a los árbitros que no es correcto y se iban pero ya están de vuelta y ahí está reclamando precisamente el brazo de oro eso que fue golpeado por atrás en la nuca por Atlantis fuera del cuadrilátero protestándole al güero Rangel pero él ya lo había hecho anteriormente así que deberán de reconsiderar volver al cuadrilátero y dar el espectáculo aquí está este hombre que tiene la chispa el brazo de plata por cierto Raúl apenas le está saliendo el cabello está muy corto todavía recuerdos de aquella lucha con Salomón Grandi sí así es y ya que hablas de cabelleras no se olviden tenemos relevos con apuesta cabellera contra cabellera en la estelar de esta agencia así es un platillo de lujo para ustedes amigos de Televisa y de la super cadena de la visión bueno pues aquí está máscara sagrada un luchador que tiene las bases necesarias que tiene la estatura pero algo algo sucede con este luchador máscara sagrada que todavía no termina de dar el estirón definitivo a pesar de contar con lo necesario para consagrarse definitivamente vamos a ver si más adelante máscara sagrada podemos decir que ya es un auténtico ídolo ahora ustedes al brazo de oro castigando a Lismar si en el pasado ya hay una rivalidad entre el brazo de oro inclusive en alguna ocasión le disputó el campeonato mundial se de completo a Lismar aquí tenemos a este brazo de oro proyecta contra las fuerzas una pasada de frente en todo lo alto el centón al aguacardo de el brazo de oro las tres palmadas y Lismar está eliminado Raúl Sarmiento y también está prácticamente fuera Atlantis que porque el brazo de plata le dejó caer desde afuera todo su peso y Atlantis está fuera y con esto están ganando los brazos ¿qué te pareció Miguel? vaya manera de regresar bueno pues un centón se iban pero se iban pero regresaron para ti así es un centón ahí del brazo de plata para el toque de espaldas ahí contra Máscara Sagrada los tres segundos que nos marca el reglamento y para ustedes amigos de Televisa este lance una plancha hacia afuera del cuadrilátero del brazo de plata contra Atlantis el otro ángulo del cuadrilátero el crotch del brazo contra Máscara Sagrada aquí tenemos este centón simplemente vean ustedes como se deja caer el brazo de plata son 125 kilogramos sobre la variedad de Máscara Sagrada el conteo del referee el gato Medina y bueno pues este hombre es el brazo de plata así que los hermanos Alvarado se están anotando de esta manera la primera caída y bueno pues el público está dividido porque un sector muy amplio la mayor parte están con la tercera técnica con este hombre que es Lismar con Atlantis que está muy castigado y con Máscara Sagrada pero también un sector bastante aceptable de este público que se ha reunido en la monumental Arena México están con los hermanos Alvarado porque también claro tienen sus seguidores se escucha ya el silbato para la segunda caída y vamos a escuchar la crónica del doctor Alfonso Morales gracias Miguel Hinares bien señoras y señores en esta panorámica en esta postal verdaderamente interesante aparecen los que fueron campeones mundiales de la lucha libre de tríos hay que recordar que los campeones mundiales de la NWA en este momento es el dueto de la sentencia el señor Bush y el señor Reeves que vencieron a los hermanos Scott y Rich Steiner aquí tienen a los que fueron tres veces campeones del mundo orgullosamente mexicano aquí castigan al geniecillo azulisma el hombre que junto con Super Astro conquistaron en Japón en menos de ocho días y el ídolo de los niños aparece aquí y hoy queremos consignar que Atlantis cumpliendo ha invitado a esta lucha a los hermanitos Luis Alberto Villarreal Marín e Israel Villarreal Marín se viven en la calle de Tamano 56B y les queremos agradecer a todos los jóvenes que han escrito a Televisa Avenida Chapultepec 18 y entre ellos mencionaremos a Claudia Jiménez Ángel del Estado de México en la hacienda Ojo de Agua todas sus misivas han llegado y aquí están castigando al ídolo de los niños Atlantis la gente metiéndose con los rudos y es una sola borra un sarmiento realmente es un orfeón impresionante y hay que decirlo cuando ganaron la caída escuchamos el grito de Porky Porky porque son de los rudos que más seguidores tienen pero están golpeando fuerte Atlantis y eso la afición no lo perdona la risa sarcástica de Super Porky este Super Porky desayuna jamón come carne de puerco y cena salchicha Super Porky aquí lo está sometiendo el geniecillo azul lisma para que venga ahí brazo de oro a someterlo va al juego de los tensores y esto se llama chuleta a la Porky una chuleta empanizada lo va a llevar al crush esto es interesante porque Porky lo va a planchar el público está con Porky 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 el peso lo venció el peso lo venció Porky Porky la cruceta del geniecillo del ídolo de los niños medio cangrejo en la escena esta es una toma bella desde las alturas y con el colmillo retorcido el brazo de oro está castigando ahí que hermoso se ve este máximo escenario este es lo excelente son escenas que deben de estar en la memoria electrónica de Televisa cuando Super Porky está planchando a sus hermanos señoras y señores la cara de los brazos Raúl Sarmiento que te dicen la verdad de una sorpresa de una angustia no lo pueden creer aparte de que les cuesta un trabajo bárbaro respirar luego de que el brazo de plata les cayó encima se equivocó dos veces Porky en esta caída y finalmente fueron graves esos problemas que tuvo y bien aprovechados por Atlantis Lismar y la máscara sagrada así que están empatados una caída si usted me conoce como Jaime Jarrín el cronista deportivo también soy una de las personas más afortunadas porque hace poco sufrí un accidente automovilístico y si bien resulté con acciones de suma gravedad un cinturón me salvó la vida por lo tanto abrócheselo cada vez que maneje y asegúrese que sus pasajeros lo hagan también gracias y gracias a Dios que tengo la oportunidad de traerle este mensaje la cerveza Budweiser pura y refrescante una cerveza hecha de los ingredientes más finos con un sabor distinguido y natural es único de la cerveza Budweiser y es para usted los supersónicos llegan también a Natel en este super cósmico paquete vienen desde millones de años luz a conocer a los pica piedra aunque esto es un automóvil nosotros lo vimos en la historia antigua sabían cómo ahorrar gasolina de esos días pero la máquina del tiempo se descompone y estamos en el futuro el lugar de la familia sónico señor super es usted si diviértete con los supersónicos se encuentran a los pica piedra y recibe además el oso yogui y sus amigos no dejes que se te escape esta oportunidad dile a tu papá que te regale estos dos divertidísimos videocassettes de caricaturas por sólo 24.95 él gozará las películas tanto como tú llama al 1-834-DATEL un producto con el sello de confianza DATEL y nos vamos a la repetición para que vean de qué forma está planchando Super Forky quería hacer un embutido señores y señores les recordamos que estamos en el máximo escenario de la lucha libre profesional nos vamos ya la tercera caída Miguel Hinares gracias Raúl Sardiento aquí estamos en esta que es la tercera caída esta es la definitiva aquí está el brazo proyectando a una de las esquiras a Lismar el genio de este hombre Lismar ahí se lleva el brazo de oro doble Nelson del brazo de plata pero sus hermanos bueno le dan ahí y están chocando el de oro y el brazo una pasada en todo lo alto y aquí se lleva el brazo de oro al de plata y el centón del brazo de plata hicieron ahí carambola los hermanos Alvarado Raúl Sardiento si porque baja se siente apenado sabe que le ha hecho gran daño a su hermano estamos viviendo una lucha rápida una lucha donde los rudos emplean toda su técnica y del equipo técnico hay mucha habilidad y mucha inteligencia bueno te recomiendo Raúl Sarmiento que te pongas ahí en otro lugar porque estás muy cerca de donde están las acciones fuertes y el peso del brazo de plata por si no lo sabes son 125 kilogramos no te preocupes si se viene para acá salimos más rápido que el corre camino aquí tenemos el toque de espalda es la plancha del brazo de plata es increíble bueno está mal y de malas y ya se molestó el brazo y ahí está intercambiando golpes ahora patea el brazo de plata en que va a terminar esto la cara vean ustedes la cara del brazo de plata haciendo ahí como se dice pucheros el brazo de plata esto es increíble una toma un acercamiento a este hombre que no sabe lo que está sucediendo está fallando todos los lances ahí el brazo de plata Raúl Sarmiento ya se quiere ir va molesto pero ahora va su hermano mayor que lo regañó lo consuela le dice vamos tranquilo son hermanos un besito son hermanos repetimos él sabe el brazo de plata que se ha equivocado no le han salido las cosas pero es un hombre que en cualquier momento reacciona y gana bueno pues así es aquí ha regresado ya el brazo de plata y tenemos ahora al brazo y Atlantis se lleva ahí al brazo de oro lo sujeta ahí la orilla de las cuerdas están fallando los hermanos Alvarado cayendo en muchas equivocaciones se está imponiendo la técnica y sobre todo la velocidad de estos enmascarados con sentidos de la afición Atlantis Lismar y máscara sagrada para ustedes las patadas voladoras contra el brazo de plata dice el brazo de plata que fue faul tú estás más cerca Raúl Sardinto no, no fue bueno son los recursos que tiene los rudos a ver a ver si pega ahora ustedes a este brazo de oro contra Lismar aquí lo proyecta cayendo de pie Lismar gran resorteo ahí de Lismar ahora proyecta el brazo de oro hacia afuera del quadrilátero ahí queda agarrado de la tercera cuerda está regresando con esta tijera y proyecta de esta manera al brazo de oro y lo manda a la esquina donde están precisamente el de plata y el brazo tenemos ahora el relevo aparece Atlantis contra el brazo una quebradora y la gente se entusiasma en esta monumental arena México y Fieder otra otra escuchar ustedes el ambiente que reina en este local que es la Borobental arena México ahí está Atlantis sacando y bueno también se fue Atlantis por encima de la tercera entra el brazo contra Máscara Sagrada ahí está proyectando en toda la altura pasada de frente las patadas voladoras de Máscara Sagrada vamos a ver si vuela aquí se va a proyectar entre segunda y tercera un tope suicida de Máscara Sagrada contra el brazo las patadas voladoras de Lisbar sacando al brazo de plata y va a volar esta es la especialidad de Lisbar desde la tercera cuerda como si estuviera la quebrada vaya lance Raúl Sarmiento fue impresionante la verdad sin embargo Forky todavía reacciona bueno Atlantis no pudo aplicar la quebradora en todo lo alto aplica quebradora de a caballo y se rinde el brazo de oro se le sacó ahí el brazo de oro intentó aplicar la quebradora en todo lo alto que la tiene muy bien hecha en esta ocasión no pudo se fue a la de a caballo la obra creación del gran Gori Guerrero y que inmortalizó el santo la famosa llave de a caballo aquí está el referín Roberto Rangel también el gato Medina declarando triunfadores a la tercia técnica estamos en la baja de la repetición ven esto las patadas voladoras aquí de Báscara Sagrada contra el brazo se va a las cuerdas toma impulso entre segunda y tercera un vuelo estético abrió ahí las piernas ligeramente Báscara Sagrada sin embargo dio en su objetivo y aquí tenemos este duelo de Lismar contra el brazo de plata las patadas voladoras y estamos con Raúl Sarmiento para una interesante entrevista cuando estamos viendo el vuelo de Lismar contra el brazo de plata otro ángulo ver ustedes como si estuviera en la quebrada vean esto el vuelo espectacular de Lismar vaya lance del genio azul de los fabriláteros vamos a ir con Raúl Sarmiento Raúl adelante así es Miguel estamos aquí con los derrotados normal es difícil pues hablar con los que perdieron pero los brazos volvieron a la arena México y han tratado de dar su mejor parte su mejor espectáculo ustedes se dieron cuenta la gente nos aceptó muy bien nos aplaudió a pesar de que perdimos la gente que estaba con nosotros nosotros creemos que fue buena lucha tratamos de dar lo mejor que tenemos verdad si hoy no salimos los brazos que siempre salen o más siempre vamos a tratar de ser los mejores perdón que te contradigo un poco los brazos no vienen a ver si pueden los brazos vienen a dar lo mejor de lo mejor para todos ustedes los brazos siguen siendo los número uno y van a dar lo mejor de lo mejor para ustedes para el espectable público eso es todo somos únicos nada más los tres brazos dos para uno y uno para todos eso quiere decir que van a volver y que van a volver por la victoria así es regresaremos a la arena México y vendremos a buscar más victorias hoy fue una batalla no la guerra si como dice mi hermano se perdió la batalla no la guerra vamos a seguir adelante estos son los brazos que prometen regresar a la arena México bueno pues estamos instalados en esta monumental arena México por Televisa la mejor lucha libre del mundo la la guerra